Bueno, yo le estoy convenciendo a la niña de que se tienen que independizar Ahora en verdad tengo, mira, los últimos Funkos que he comprado los tengo en el canapé del dormitorio, ¿sabes? Porque no tengo sitio. Pero bueno, siempre pienso que la casa se remodela, se va cambiando y que tarde o temprano nos pondrán en algún sitio. En fin, los coleccionistas ya sabes que no pensamos en la muerte, ¿no? O sea, vivimos como si fuimos a vivir para siempre Yo estoy empezando Que a lo mejor un poco comprometía, pero bueno, la voy a soltar. Si no la quieres responder, no la respondas Si un tren va, Melilla, 100 kilómetros por hora No, 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 el tema de Reset, de las películas de Reset, editadas por Reset Ah, Reset, aquella que los edita en Blu-ray menos R Bueno, yo les he comprado bastante Mira, a mí lo que me irrita de Reset, que no me gusta, es cuando la película está en el Blu-ray menos R Blu-ray de formato casero y tal Eso es lo que me corta el rollo Si está editado con un disco pensado y tal Oye, yo la compro en una tienda Me cuesta lo mismo que me cuesta otra Yo, a nivel de producción, de distribución Lo que hayan pagado, hayan dejado de pagar o como lo hayan conseguido Oye, no es mi problema Yo la compro en una tienda, no la compro en la calle, ¿sabes? Y qué pasa que yo como coleccionista, hombre, en películas que las quiero tener Mira, el otro día hice un vídeo precisamente porque me compré El secreto de la pirámide Que es una de mis películas favoritas Y me compré la edición de Reset La edición de Reset en Blu-ray viene con un disco pensado La película se ve de putísima madre Y encima te viene con un documental de una hora de la película Luego salió el Steelbook de Paramount Y ya es una edición oficial y tal Que te viene la película Que se ve exactamente igual O sea, todo lo mismo Pero sin ningún documental, sin nada O sea, que dices, si traes más cosas a la de Reset que esta Y es un disco pensado, es lo mismo Pues oye, yo he cogido el disco ese oficial Lo he puesto en el estuche de la de Reset Ese se lo he regalado a mi padre Y yo me he quedado el estilo, que era muy guapo Entonces, yo agradezco que editen muchas películas de fondo de catálogo Que no las saca ninguna más Si las sacaran, oye, pues yo lo que quiero es tener la peli Me da igual quién la edite, ¿sabes? Es como la película del vuelo del navegante Esa película yo la adoro Esa película es una producción de Disney Pero no de Disney a través de otra productora ¿Sabes? De Miramax o Toastop No, no, de Disney Tú pones la película y te sale Walt Disney presenta Y en cambio Disney esa película siempre la tenía olvidada En DVD aquí en España la editó Manga Films Ahora en Blu-ray la han sacado también otras distribuidoras Y entre ellas Reset Yo la tengo aquí La tengo dos veces, de hecho Porque sacaron primero un Blu-ray sencillo Y yo me compré un estilo Un estilo de Zabi muy guapo Y luego sacaron este con las postales y tal Y dije, mira, me la voy a pedir porque yo la adoro Pues la película, disco prensado, se ve bien Oye, pues yo como alguien que quiera la peli Ya está, ya estoy contento Lo mismo le pasó también a Canción del Sur, ¿no? La peli también un poquito más polémica de Indite Corréguenme, pero no sé también si la ha sacado Reset Yo esa no la he visto nunca Sé que está editada Sí que la he visto en Blu-ray Creo que sí que la ha sacado Vale, que es una película que no he visto nunca Sí que oí algo de eso Que era una película que tenía Pues usos muy peyorativos, raciales o algo así Bueno, a ver, no la he visto desde pequeño Pues tampoco me llama la atención de mayor Pero que, por ejemplo, yo Las pelis que compro y tal Yo las anoto en la web de Movies Y en Movies tienen ficha de casi todas las películas Pero no ponen nunca ninguna que sea de Reset Esa distribuidora es otra coquetada ¿Sabes? Y yo es algo que tampoco lo acabo de entender ¿Sabes? Porque cuando te hablan del pirateo Yo siempre digo, digo, mira, no hay nada más pirata Que las distribuidoras oficiales ¿Cuántas películas tenemos nosotros en W Blu-ray Con extras que están sin subtitular en castellano? Eso no es tomarme el pelo Eso no es tomarme el pelo ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado series Que te venden por temporadas Y luego no te las sacan entera Y te has quedado con series a medias Eso no es tomarte el pelo Eso no es ser un pirata, un hijo de puta ¿Sabes? Pues, claro, en fin Ya me entiendes Sí, 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 sí Te tengo tu mente, tío Yo, vamos, yo pecho De Reset tengo poca Pero lo que tengo es Porque si no me lo pillo en esta gente No me lo pillo en ningún lado, tío Entonces, es que al fin y al cabo, tío Es lo que comentaba otro youtuber Que se llama David Díaz, tío Que al final Los rayos son cabrones Porque son unos cabrones Con lo que están haciendo Pero al final tienen el poder de sumarnos, tío De traer cosas que ninguno está trayendo, tío Que tengan cabeza y lo hagan bien Porque al fin y al cabo, tío Son los únicos que al final Le están dando al consumidor Un producto que los demás no tienen, tío Que tengan coco Y que hagan bien, tío Que tampoco lo cuida tanto, ¿sabes? Sí, es que yo no entiendo Como consumidor Cómo se le puede atacar tanto a Reset Que le ataquen el resto de distribuidoras Bueno, no puedo medio entender Pero tú como consumidor Lo que tienes que criticar ¿Qué es? Pues es la edición en sí, ¿no? Pues eso Si es un Blu-ray-R Que Emon Que es una distribuidora oficial También lo hizo Con algunos títulos, ¿sabes? Por ejemplo Yo compré esta ya ciega ¿Sabes? Que esta es de Emon Perdón, de Vérgide ¿Sabes? Y esta viene en un disco Blu-ray-R Que dices Hostia, tío Que asco, ¿no? Pero tú como consumidor Lo que quieres es tener la película Y tenerla en alta Y en buena calidad Y normalmente las ediciones de Reset Tienen el subtítulo O sea, subtulan las canciones Subtulan tal Bueno, yo A menos las que tengo Yo estoy contento con ellas Y mirad Y ya está Sí que, por ejemplo Hubo una Que era Memorias de un hombre invisible ¿No os acordáis de ella? No la habéis visto De Carpenter De Carpenter Pues Aquí en España Sí que la sacó en Reset Y la sacó con un Blu-ray-R ¿Sabes? Entonces Yo cuando ocurre eso Intento mirar Si hay alguna edición extranjera Que también está editada Con castellano Y por suerte lo está Me compré el Digibook Alemán Que viene en la película Con castellano Y en un disco prensado O sea, pues venga Si puedo hacer eso Lo hago Pero por ejemplo Con el Fantasma del Paraíso De Brian de Palma Que es una que me encanta Esa sí que tuve que morir Con la edición de Reset Y el disco es Blu-ray-R Y eso sí que me jode Yo de hecho Creo que te lo comenté En un vídeo justamente Que subiste de eso Te lo pregunté o algo, tío Es justamente esa peli Que yo tengo muchas ganas De pillármela Y no me la he pillado Porque el disco está menos R Si no Si hubiese caído La edición de Reset No me extrañaría Que luego la volviera a redictar Porque yo de Reset He comprado películas Que luego las han vuelto a sacar Con disco prensado Y digo Hostia, qué hijo de puta Entonces lo que he hecho Pues bueno Esa se la he dado a mi padre Y yo pues me la he vuelto a comprar Con el disco prensado Y ya está Y entonces sí que ¿Cuál fue la última? Así la de La de El Club de los Vampiros Y el Caballero del Diablo Creo Que esas eran las que había Y las he encontrado muy divertidas Esas las editó por primera vez En Blu-Ram-R Luego sacó un pack con las dos Que sí que ya estaban discos prensados O sea, pues no Y ese pack Y más contento que todo ¿Sabes? Mira